Es un poco como el compadre que gana 2.000 pesos a la semana y en lugar de pagar la luz, el agua, el gas, comprar la comida para la familia... Hijo de su pinche madre, me lleva la chingada. Papá, papá, ¿por qué te enojas así? Me saca de onda este canijo. Primero roba por todos lados y ahora se mete con mis caguamitas. ¡Ya qué lindo, ya qué lindo! ¡Ya qué lindo, ya qué lindo! Pero papá, tú eres un pobre ignorante. ¿Qué vas a saber de lo que hablas? Ven para acá, mi hijo. Vamos a hablar seriamente. ¿Me vas a decir por qué no trabajas y te la pasas todo el día tomando en la banqueta? Bueno, también. Mira, hijo. Independientemente de que trabaje o me tome unas como pata de albañil no importa para salir adelante. ¿Cómo es eso, papá? Sí. Mira, el problema con los mexicanos no es que seamos muchos, que seamos huevones, que no trabajemos o que compremos caguamitas muertas como pata de albañil. Entonces, ¿qué pasa, papá? Pues, aunque parezca chiste. La culpa es del sistema económico que está detrás del pinche gobierno. ¿Cómo va a ser eso si bien que nos dieron una despensa y un tinaco, que empeñaste para comprar caguamas y luego te robaste el de la vecina? Mira, hijo. Las despensas, las ayudas que nos da el gobierno, son parte de nuestros impuestos. Cuando compras gasolina, cuando compras un refresco, cuando compro caguamitas, cigarros y hasta cuando tú compras dulces y sabritas tú pagas impuestos. Todo el que trabaja en este país tercermundista paga impuestos. 500.000 millones de pesos de puros impuestos de dulces, refrescos, caguamitas y gasolina. Entonces el gobierno gana mucho dinero. Sí, hijo. Pero todo ese dinero se va en mantener partidos políticos. 14.000 millones les van a dar para sus campañas y para que sigan funcionando. 15.000 millones de pesos. Mientras tanto la salud pública, el combate al hambre y la pobreza, y combatir la desigualdad. Todo queda en segundo lugar. Aunque haya personas muriendo por enfermedades simples al no tener cobertura sanitaria. O por beber agua contaminada. ¿Pero de qué sirve si no tenemos ni agua potable ni pasa el camión de la basura? Paca. ¿Qué es la desigualdad? La desigualdad se usa para describir como tú, yo, tu mamá y nuestra familia viven hijo. Existe desigualdad social, económica y desigualdad para movilidad social. Me hiciste bolas. Sí. Es que estás medio pendejo. Cuando se habla de desigualdad se habla de falta de oportunidades, de falta de mejores empleos, de falta de un salario y prestaciones dignas. Mientras que cuando hablamos de estos factores también se habla de marginación social. ¿Qué es eso? Marginación es lo que soportamos todos los días en esta casa sin comida, sin agua potable, sin drenaje y sin luz. Marginación es la exclusión de grupos sociales del progreso y de las actividades económicas. La luz te la robas. No te hagas pendejo. Sí, pero eso es otra cosa. Marginación es la exclusión de grupos sociales. Dejándolos fuera del acceso a mejor economía. Cuando a mí se me niega un trabajo de calidad por no haber podido estudiar una carrera. Entonces hablamos de marginación social. Pero tú no terminaste la primaria. No te hagas pendejo. Eso es porque las letras no entran cuando se tiene hambre. Además no sirve de mucho terminar una carrera cuando no tienes trabajo para ejercer. Además, si quisiera estudiar la primaria, secundaria y preparatoria para tener un trabajo debería de dedicar tiempo y esfuerzo. Pero los trabajos que existen ahora son empleos basura. No te permiten progresar ni salir de la pobreza. ¿Qué es eso? Un empleo basura es un empleo en el cual dedicas una hora para llegar a trabajar, media hora para comer y otra hora para regresar a tu casa. Con una jornada de 10 horas diarias y ganando el salario mínimo sin derecho a prestaciones, vacaciones o sindicato, y trabajando 20 años de tu vida hasta que te corren sin pensión o plan de retiro. Para las empresas eres una pieza desechable. Como los que trabajan en Copel y Aurrera. Así es. Son trabajos con mucha rotación de personal porque nadie puede hacer carrera. Vale más ser vendedor ambulante. Las maquilas por ejemplo. Solo trabajan en México porque las condiciones de trabajo son iguales a las de la India y si el gobierno les exige cierran y se van. Entonces. Al gobierno y a los empresarios les conviene que seamos muchos pobres sin trabajo y sin futuro. Porque así todos queremos trabajar, aunque no nos den seguro social, vacaciones y salarios dignos. Literalmente vivimos para comer al día. ¿Cuál si te la pasas tirado en la banqueta? Y encima de eso pagamos los impuestos que los ricos no pagan. Entonces condicionan el trabajo y se hacen ricos con nuestro sudor. Bueno tú no porque no trabajas. XT. Si mijo. Generamos impuestos trabajemos o no lo hagamos. De tu salario te retienen y es rey un chingo de dinero para el gobierno. Por eso mejor no trabajo. Mejor me voy de albañil a la obra. Somos carne de cañón para los empresarios y políticos. Mira mijo. Si todo el día me ves tomando tan bien es porque las cervecitas son una vía de escape a esta realidad tan fea. Cuando se habla de marginación también se habla de que no existe movilidad social. ¿Eso qué quiere decir? Que muy probablemente. Si siguen las cosas como están. Tú vas a terminar en la misma colonia que yo, tu mamá y como vivió tu abuelo. Sufriendo las mismas injusticias. ¿Me estás diciendo que por eso todo mundo se droga o toma alcohol? Así es mijo. Todas esas son válvulas para escaparte de esta realidad tan fea. Mira. Movilidad social o inclusión social es cuando una persona de clase trabajadora tiene oportunidades de estudiar y mejorarse para tener acceso a un mejor nivel de vida. Mejor trabajo y mejores condiciones sociales. La marginación y la falta de oportunidades también genera drogadicción y delincuencia. Al no existir una distribución de la riqueza. Lo malo es que la delincuencia se queda en los barrios que la ve crecer. Porque los ricos se construyen privadas y colonias exclusivas. Generalmente en esas colonias es donde viven los políticos que nos gobiernan. Ciegos y sordos de toda la realidad social. Entonces es mentira que el que es pobre es porque quiere. No mijo. Tú puedes trabajar toda tu vida, pero si no tienes contactos, inteligencia o eres discriminado por tu color. Puedes trabajar toda tu vida y nunca salir de pedir créditos y trabajar de asalariado. O sea que ya valió Mauser. ¿Pero qué podemos hacer? Pues primero que nada. Tienes que aprovechar la poca escuela que te regala el gobierno. Utiliza el internet para aprender cosas y trata de ser mejor cada día. Aprende un oficio de reparación de celulares, de abánicos, de lavadoras. Lucha por escapar de esta realidad tan culebra. Con mentalidad de tiburón. No seas pendejo. Esos bueyes tienen dinero porque han explotado, robado o se casaron con algún millonario. Todos son viles explotadores de la clase trabajadora. Entonces ¿qué hago papá? Tienes que trabajar de verdad. Aunque sea aquí en nuestra casa. Yo te voy a ayudar. Te prometo ya no tomar caguamas y ponerme a trabajar para ganar dinero. ¿Y para que le regreses el tinaco a la vecina? Sí hijo. Vas a ver que vamos a salir adelante. Pero eso no ayuda a toda la sociedad, a México en general. Pues para eso necesitamos que la gente deje de votar por empresarios, por gente que nos falta al respeto por ser pobres o ignorantes en lugar de dar más presupuesto a la educación para niños, adolescentes y adultos. Que al menos les pese la mano cuando quieran subirle el precio a la comida. Que sepan cuáles son las necesidades y el sufrimiento del pueblo. O te vas a trabajar a Estados Unidos como el vecino. Los paisanos ganan bien. Esos trabajos son bien pagados porque las empresas pagan buenos salarios cuando las personas lucharon por sus derechos. Si el país fuera distinto, la economía se repartiría por igual y no se quedaría en manos de los empresarios. Para ello somos mano de obra. Los hijos de los que salen insultándonos en TikTok y diciendo que somos curiositos. Así es. Todas esas personas están en donde están por explotar a la clase trabajadora y porque no estamos acostumbrados a protestar contra sus abusos. Ellos gastan mucho dinero en conservar las cosas como están. En mantenernos sedados y dormidos. Pero produciendo. ¿Cuáles abusos si tienes dos años sin trabajar? Mira hijo. Mientras esa gente esté en el poder. Los pobres seguiremos siendo pobres y los ricos que deben de pagar impuestos. Van a seguir humillándonos. Entonces la clave está en combatir la desigualdad. Así es hijo. Preferimos poner a empresarios y actores a gobernar que a ciudadanos que nos representen de verdad. Mientras esos cabrones estén en el poder. Nadie les va a exigir que paguen los impuestos que deben y no habrá presupuesto para mejor educación pública y combatir la pobreza. Tampoco la obligación de tener transparencia y rendición de cuentas. Entonces. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué podemos hacer? Déjame pego un baño. Por lo pronto voy a ir a pedirle 50 pesos a tu abuelita. Para unas caguamitos a ta. Ya que lindo, ya que lindo, ya que lindo, ya que lindo, ya que lindo. No mijo. Voy a desponchar la bicicleta y me voy a poner a hacer mandados para sacar para comprar tortillas y un queso. Para cenar frijolitos bien ricos. Usted póngase a estudiar. Le voy a echar ganas. Yo también. Después de eso, Chueb se puso a trabajar de mandadero. Gana un montón de dinero pedaleándole a la bicicleta. Ahora se puso a arreglar ventiladores junto con su hijo. Lo malo de este cuento es que yo no salí. Trabaja para vivir en un futuro mejor. Lucha para escapar de tu realidad.